El día de hoy Fecha especial para ti Cumples quince años mi niña Que los cumplas muy feliz Solo te pido mi niña Que no olvides tu niñez Y tampoco estos viejitos Los que te vieron crecer Y que si un día se enojan Y no puedes comprender Quiero que entiendas mi niña Que lo hacemos por tu bien Hace quince años mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Hoy cumples quince años Hoy se va mi niña Pero a cambio Llega una hermosa mujer Te queremos mucho hija